31 cosas escalofriantes y curiosidades del Leviatán, el monstruo bíblico. Entre varios monstruos que mencionan la Biblia, el Leviatán es quizás el más escalofriante, y sin duda representa al que más ha influido en el arte, la literatura e incluso en la política. Es referido en varios libros de la Biblia hebrea, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, siendo descrito como inmenso, fétido y tan caliente como si su boca fuese la caldera de un volcán. En su influyente tratado político Leviatán, el filósofo inglés Thomas Hobbes lo utiliza como metáfora del poder absoluto, y en la famosa novela Moby Dick, el monstruo bíblico planea como la encarnación simbólica de la célebre ballena. Vamos a dedicar este vídeo al fascinante y perturbador Leviatán, a su consideración en las diferentes tradiciones religiosas, y a su influencia más allá de las religiones hasta la actualidad. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte en nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. 1. Es descrito en detalle en el libro de Job El Leviatán es mencionado en varios libros de la Biblia, y su descripción más completa la ofrece el libro de Job, incluido en la Biblia Hebrea y en el Antiguo Testamento Cristiano. Job 41.18.25 dice, Con sus estornudos enciende lumbre, y sus ojos son como los párpados del alba, de su boca salen achones de fuego, centellas de fuego proceden. De sus narices sale humo, como de una olla o caldero que hierve, su aliento enciende los carbones, y de su boca sale llama, en su cerviz está la fuerza, y delante de él se esparce el desaliento. Las partes más flojas de su carne están endurecidas, están en él firmes, y no se mueven. Su corazón es firme como una piedra, y fuerte como la muela de abajo. De su grandeza tienen temor los fuertes, y a causa de su desfallecimiento, hacen por purificarse. 2. El libro de Enoch lo señala como un monstruo hembra El Leviatán descrito en Job es un reflejo de Lotán, una serpiente marina o un dragón de siete cabezas, derrotado por el dios Bal-Hadad, y monstruo primigenio al servicio de Yam, dios del mar en la religión cananea. Lotán vive en un palacio marino, y encarna la destrucción provocada por las inundaciones y los océanos. El libro de Enoch, texto intertestamentario, considerado apócrifo por la mayoría de las iglesias cristianas, le asigna sexo a Leviatán, señalando, Y en ese día se separarán dos monstruos, una hembra llamada Leviatán, que morará en el abismo sobre donde emanan las aguas, y un macho llamado Behemoth, y ocupará con sus pechos un desierto inmenso, llamado Dandian. 3. Según el libro de los Salmos, Diolodá de comida a los habitantes del desierto Con base en las referencias bíblicas, el Leviatán ha sido interpretado tanto material como simbólicamente. Es asociado con una monstruosa serpiente marina, que escupe fuego por la boca, se le menciona como la encarnación del caos, y la teología cristiana lo considera el símbolo del pecado capital de la envidia. En una apelación a Dios en contra del enemigo, el libro de los Salmos 74.12.14 señala, Pero Dios es mi rey desde tiempo antiguo, el que obra salvación en medio de la tierra, dividiste el mar con tu poder, quebrantaste cabezas de monstruos en las aguas, aplastaste las cabezas del Leviatán, y lo diste por comida a los moradores del desierto. Número 4. Según el libro de Amós, es un instrumento de Dios para el castigo. El libro de Isaías, primero del de los de Nebim, en el Nahán judío, y primero de los textos de los profetas mayores del Antiguo Testamento, también menciona a Leviatán. El primer versículo de Isaías 27 dice, En aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte, a Leviatán serpiente veloz, y a Leviatán serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. La serpiente marina es igualmente mencionada en el libro de Amós, incluido tanto en el Tanaj, como en los textos de los profetas menores del Antiguo Testamento. Refiriéndose a que los juicios de Dios son inevitables, Amós 9.3 señala, Si se escondieran en la cumbre del Carmelo, allí los buscaré y los tomaré. Y aunque se escondieran delante de mis ojos en lo profundo del mar, allí mandaré a la serpiente y los morderá. 5. Es un juguete de Dios en el Talmud. El Leviatán es mencionado en el tratado talmúdico Abodá Sará, contentivo de las leyes que debían seguir los judíos, que vivían entre los gentiles durante la redacción del Talmud de Babilonia. Abodá Sará 3b señala, Rab Yehuda dice, Hay doce horas en un día, en las primeras tres horas Dios se sienta y aprende la Torá. Las segundas tres horas él se siente y juzga el mundo. Las terceras tres horas Dios alimenta al mundo entero. El cuarto periodo de tres horas Dios juega con el Leviatán. 6. Es mencionado en el tratado talmúdico Moed Katán. El Leviatán también es mencionado en el Moed Katán, un décimo tratado del orden de Moed, de la Mishnah y el Talmud. El tratado se refiere a las leyes que rigen entre los festivales de Pesach y Sukkot, ambos de una semana de duración, así como a las reglas del duelo. El Moed Katán 25b señala, Rabashi le dijo a Bar Kipok, ¿qué será dicho en mi entierro? Él contestó, si una llama puede derrumbar a un cedro, ¿qué esperanza tiene un árbol pequeño? Si un Leviatán se puede enganchar y acarrear a la tierra, ¿qué esperanza tiene un pescado en un charco? 7. Es asociado con la diosa del mar derrotada por Marduk. Entre los parentescos del Leviatán con figuras y monstruos de otras mitologías y tradiciones religiosas, se señala uno con una diosa Babilonia y otro con un monstruo marino nórdico. El Leviatán ha sido relacionado con Tiamat, la diosa primordial del mar, en la mitología babilónica, iconográficamente identificada con un dragón o una serpiente marina y encarnación del caos. El dios Marduk partió por la mitad a Tiamat, formando el cielo con la parte superior y la tierra con la inferior. Según el mito, las lágrimas de la diosa del mar fueron las primeras aguas de los ríos Tigris y Éúfrates. 8. Es relacionado con la serpiente del mundo, máxima enemiga de Thor. El Leviatán ha sido igualmente emparentado con Hormund Gatner, el colosal monstruo marino de la mitología escandinava, también conocido como la serpiente de Midgard, y la serpiente del mundo. Según el mito, el dios Thor la lanzó al mar que rodeaba Midgard, el mundo de los hombres creado por Odín y sus hermanos. La serpiente se alimentaba de todo lo que conseguía en el agua, pero creció tanto que no había suficiente comida que la saciara. Le dio una vuelta al mundo y comenzó a comerse su propia cola, lo que le permitiría sobrevivir hasta la profetizada Ragnarok o batalla final. 9. Es vinculado con la serpiente egipcia Apophis. La competencia entre dioses y monstruos marinos y la utilización del Leviatán para describir a los enemigos de Israel posiblemente refleja la influencia de la mitología egipcia en la hebrea, particularmente en lo concierniente a la competencia entre Apophis o Apep y el dios Ra. Apophis era una serpiente gigantesca y poderosa que tenía por función interrumpir el avance nocturno de la barca solar conducida por Ra para evitar que alcanzara el nuevo día. Para lograrlo, atacaba directamente la embarcación o culebraba a su alrededor para crear remolinos y bancos de arena. En la mitología egipcia, aunque la serpiente Apophis sufre daños y sometimientos, es inmortal, como lo son también el mal y su contraparte, el bien. Además, su muerte interrumpiría el ciclo solar. 10. Forma parte de una mitología común en el cercano oriente. Los monstruos marinos, a menudo serpientes, ocupan un lugar relevante en la mitología del cercano oriente de la antigüedad. Desde el tercer milenio antes de Cristo, existen testimonios gráficos en la mitología sumeria que representan al dios Eninurta, señor de la tierra, aniquilando a una serpiente de siete cabezas. En las tradiciones mitológicas y religiosas del oriente próximo, era común incluir una batalla cósmica entre un monstruo marino que encarna el caos y un dios o héroe que impone el orden por la fuerza. Estos combates estelares entre héroes y criaturas monstruosas se trasladaron a las mitologías europeas, destacando la muerte de la Hidra de Lerna, a manos de Hércules, la del Minotauro por Teseo y la de la Quimera por Belerofonte. 11. Dios reservó su carne para el banquete de los justos. Cuando se estaba componiendo el Mithrash, la exégesis y compilación de los textos bíblicos para facilitar la comprensión de la Torá, los eruditos hebreos sostenían que Dios originalmente creó un monstruo macho y una hembra. Sin embargo, mató a la hembra y reservó su carne para el banquete de los justos. Durante el advenimiento del Mesías, la muerte de la hembra impedía que los monstruos se aparearan y tuvieran una descendencia que acabara con toda la vida en los mares. En el libro de Enoch se entiende que dos monstruos, el Behemoth y el Leviatán, forman parte de una comida escatológica. Enoch 60.24.25 dice, y el ángel de paz que estaba conmigo me dijo, esos dos monstruos han sido preparados para el gran día de Dios y son alimentados a fin de que el castigo del Señor de los espíritus no caiga en vano sobre ellos. 12. Según el Baba Batra, la piel del Leviatán tendrá diferentes usos en el banquete de los justos. En el Baba Batra, último de los tres tratados talmúdicos en el orden Nesikin, se explica cómo serán utilizadas la carne y la piel del Leviatán. En el tiempo venidero, la carne será servida en un banquete para los justos y la piel será empleada como techo de la tienda, donde se realizará la espléndida comida. Aquellos que no fueran merecedores del honor de comer debajo de la tienda, recibirán objetos hechos con la piel del Leviatán, de acuerdo con sus méritos. Estos se dividen en dos grupos, los de algunos merecimientos, que recibirán cobertores, y los de menores merecimientos, que obtendrán amuletos hechos con la piel del monstruo. La piel sobrante de Leviatán será extendida sobre los muros de Jerusalén, para que ilumine el mundo con su brillo. 13. La piel de Leviatán es un símbolo del Festival de las Cabañas. El honor de estar debajo de la carpa hecha con la piel de Leviatán es recogido en el Ceremonial de Sukkot, o Festival de las Cabañas, una celebración israelita de siete días ordenada por la Torah, que comienza el 15 del mes de Tisrei, primero del año civil y séptimo del año religioso del calendario hebreo. Esta conmemoración, también llamada Festival de los Tabernáculos, termina con una oración recitada al salir de la sukkah, o cabina, una estructura temporal que recuerda la vida nómada de los israelitas en su viaje hacia la tierra prometida. La oración dice, que sea tu voluntad, Señor nuestro Dios y Dios de nuestros antepasados, que así como yo he cumplido y habitado en esta sukkah, así pueda merecer en el próximo año, habitar en la sukkah de la piel de Leviatán, el próximo año en Jerusalén. 14. Yohanan Barra Napaha dejó una referencia sobre su tamaño. El colosal tamaño de Leviatán fue referido por Yohanan Barra Napaha, autor de casi todas las exégesis de la literatura clásica del judaísmo. Napaha fue un rabino que vivió entre los años 180 y 279 de la era común, siendo uno de los más destacados del principio de la época talmúdica. Para ilustrar el tamaño de Leviatán, Napaha dijo, una vez íbamos en un barco y vimos un pez que sacaba la cabeza del agua. Tenía cuernos sobre los cuales estaba escrito, soy una de las criaturas más mezquinas que habitan el mar. Tengo 300 millas de largo y entro hoy en las fauces de Leviatán. 15. Según una leyenda del Mirjaj, estuvo a punto de comerse al gran pez que se tragó al profeta Jonás. El rabino Dimi, otro erudito judío del siglo IV de la era común, señaló que el calor que el Leviatán emitía por su boca era tan grande que podía hacer hervir todas las aguas del abismo. Igualmente el rabino Dimi, hablando en nombre del rabino Napaha, dijo que la afetidez del monstruo era tan insoportable que si su cabeza fuese puesta en el jardín del Edén, ninguna criatura viviente soportaría el olor. Una leyenda incluida en el Mirjaj, registrada por el rabino Eliezer, señala que el gran pez que se tragó a Jonás estuvo cerca de ser comido por el Leviatán, cuya dieta incluía una ballena diaria. 16. A pesar de su tamaño y fuerza, le temía un pequeño gusano. Según el rabino Eliezer, el cuerpo del Leviatán, especialmente sus ojos, tenían un gran poder iluminador. Durante un viaje que hizo con el rabino Joshua, el rabino Eliezer le contó que en una ocasión se asustó por la repentina aparición de una luz brillante que creía que venía de los ojos del monstruo. Eliezer le recordó a su colega el texto de Job 41-18, con sus estornudos enciende lumbre y sus ojos son como los párpados del alba. Sin embargo, a pesar de su tamaño y fuerza descomunales, su calor que hacía hervir el mar y sus ojos como faros, Eliezer le tenía miedo al Kilbit, un pequeño gusano que se adhería a las branquias de los grandes peces y los mataba. 17. Es otra imagen del diablo en la tradición cristiana. La tradición cristiana utiliza a Eliezer como una imagen de Satanás, por su condición de poner en peligro a las criaturas de la creación, comiéndoselas, como por su capacidad para agitar las aguas y sembrar el caos. A pesar de que ningún texto del Antiguo Testamento identifica al Leviatán con el demonio, en el Nuevo Testamento, el dragón de siete cabezas del libro del Apocalipsis sí lo es. Por ello, la batalla entre Dios y los monstruos primordiales del caos se transforma en una batalla entre Dios y el diablo. 18. Las dos bestias del Apocalipsis probablemente son una remembranza de Leviatán y el Bemot. El libro del Apocalipsis describe dos bestias. La primera, asociada con el Anticristo, sale del mar y el dragón le otorga poder y autoridad. La segunda bestia, después llamada el falso profeta, surge de la tierra y obliga a todos en el mundo a adorar a la primera. Las dos bestias unen fuerzas con el dragón en su lucha contra Dios y persiguen a los santos y a los que no se convierten en adoradores de la que sale del mar. Además, influyen en los reyes de la tierra mediante tres espíritus inmundos para que se reúnan para el Armagedón. Estas dos bestias del Apocalipsis son posiblemente una evocación de la pareja monstruosa formada por el Leviatán y el Behemoth. 19. San Jerónimo lo asoció con la serpiente del pecado original. Los versículos 25, 26 y 27 de Salmos 104 dicen, He allí el grande y anchuroso mar, en donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y grandes. Allí andan las naves, allí está el Leviatán que hiciste para que jugase en él. Todos ellos esperan en ti, para que les des su comida a su tiempo. Refiriéndose a la anterior mención del Leviatán, San Jerónimo comentó, Este es el dragón que fue arrojado del paraíso, el que dañó a Eva y al que se le permite en este mundo burlarse de nosotros. ¿A cuántos monjes y clérigos ha precipitado? A ti para que les des alimento a su tiempo, porque todas las criaturas de Dios viven por su mandato. 20. Tomás de Aquino lo describió como el demonio de la envidia. En el siglo XIII, en un ciclo de clases recogidas en la obra Expositio Super Love Adliteram, en la que comenta el libro de Job, santo Tomás de Aquino presenta al Leviatán como el demonio de la envidia, y primero en castigar a los que incurren en este pecado capital. En 1589, el teólogo y obispo alemán Peter Winsfeld publicó una lista de los demonios asociados a los siete pecados capitales. Estos fueron Satanás para la ira, Lucifer para el orgullo, Leviatán para la envidia, Mamón para la avaricia, Asmodeo para la lujuria, Belzebú para la gula, y Belfegor para la pereza. 21. Por su boca desaparecen los condenados del juicio final, según el arte de la Edad Media. El Leviatán fue visualmente asociado con el Helmut, o la boca del infierno, concebida como las enormes fauces del monstruo por las que desaparecen los condenados durante el juicio final. Esta asociación se dio principalmente en el arte anglosajón, en torno al siglo IX, y continuó siendo muy común en Europa, en las representaciones del juicio final y del infierno hasta el final de la Edad Media, adentrándose incluso en el Renacimiento y años posteriores de la Edad Moderna. Después de un tiempo relegada, esta concepción artística de Leviatán fue rescatada en los grabados populares de la Reforma Protestante. Cerca de 1578, registró una aparición tardía en dos versiones de una pintura del greco. 22. Es asociado con un cocodrilo en una versión de la Biblia cristiana. La versión estándar revisada de la Biblia, una traducción al inglés de la Biblia publicada en 1952 por la División de Educación Cristiana del Consejo Nacional de las Iglesias de Cristo en Estados Unidos, contiene dos curiosas asociaciones a pie de página en dos versículos de Job. En la nota a pie de página de Job 41.1, el Leviatán es asociado con un cocodrilo. Este versículo dice, «Sacarás tú al Leviatán con anzuelo, o con cuerda que le eches en su lengua». En la nota de Job 40.15 se señala que Behemoth puede ser el hombre para un hipopótamo. Este versículo señala, «He aquí ahora, Behemoth, el cual hice como a ti, hierba come como güey». 23. Aparece junto al Behemoth en varios textos antiguos. En varios versículos de las antiguas escrituras, tanto canónicas como apócrifas, el Leviatán es mencionado junto a otra criatura monstruosa, terrestre, el Behemoth. Refiriéndose a este monstruo, Dios habla así en Job 40.16.19, «Mira qué fuertes son sus lomos, y qué poderosos sus músculos. Su cola es dura, como el cedro. Los tendones de sus patas forman nudos. Sus huesos son como tubos de bronce, como barras de hierro. Es mi obra maestra. Sólo yo, su creador, puedo derrotarlo». 24. El Cis completa la trilogía de monstruos, junto al Leviatán y el Behemoth. Según la mitología judía, el Cis es un pájaro gigante, capaz de bloquear al sol con sus alas. Es considerado el arquetipo del animal gigante del aire, o monstruo volador. Así como el Behemoth es el rey de la tierra y el Leviatán el soberano de los mares, el Cis reina en el aire, y cuando se posa en el suelo, su cabeza toca el cielo y sus alas oscurecen el sol. Su carne, como la del Leviatán, es una delicia que se servirá en el banquete del final de los tiempos. 25. El gnosticismo lo asumió como uno de sus símbolos. El erudito teólogo y padre de la iglesia, orígenes de Alejandría, acusó a la secta gnóstica de los sofitas, de venerar a la serpiente del jardín del Edén, a la que habrían identificado con el Leviatán, aunque este culto no está comprobado. En esta tradición religiosa, el Leviatán figura como un ouroboros, un antiguo símbolo que representa una serpiente, o un dragón mordiendo su propia cola. De la antigua iconografía egipcia, los ouroboros pasaron al cercano oriente y a la tradición mágica griega y occidental, siendo adoptados por el gnosticismo y el hermetismo como símbolos, y más adelante, y muy notablemente por la alquimia. 26. Para los sofitas, es un arconte que encapsula al mundo. Incluso si los sofitas identificaron al Leviatán con la serpiente del libro del Génesis, es probable que lo asociaran con un ente malvado, considerando la connotación negativa que tiene este monstruo en la cosmología gnóstica. Según la visión cosmológica de esta sexta gnóstica, el mundo está rodeado y encapsulado por el Leviatán, como un arconte o entidad demoníaca, con forma de dragón. De esta manera, el monstruo separa al reino de Dios del mundo inferior, gobernado por los arcontes. Después de la muerte, las almas que no pueden atravesar las siete esferas de los cielos, son devoradas por el Leviatán. 27. Es asesinado por un ángel caído en el maniqueísmo. La corriente gnóstica del madeísmo, que cuenta actualmente con unos 70.000 seguidores en todo el mundo, considera que el Leviatán es consustancial con el demonio llamado Ur. Ur, rey del inframundo o mundo de las tinieblas, es representado como una gran serpiente o como un dragón. En el maniqueísmo, una religión con influencias gnósticas, que sobrevive de forma marginal, pero que fue una de las más importantes del mundo antes de ser casi extinguida por el imperio rumano, el Leviatán es asesinado por los hijos del ángel caído, Semyasa. Este acto no es referido como heroico por los maniqueos, como reflejo de su crítica del poder real y su defensa del ascetismo. 28. Thomas Hobbes lo utilizó como título y símbolo en su obra más famosa. En el mundo laico, el término Leviatán es utilizado para hacer referencia a cualquier monstruo marino o a personas o cosas enormemente poderosas, especialmente después del libro, Leviatán o La materia, forma y poder de una comunidad eclesiástica y civil, publicado en 1651 por el filósofo inglés Thomas Hobbes. En este libro conocido simplemente como Leviatán, escrito durante la guerra civil inglesa de 1642 a 1651 y considerado uno de los primeros y más influyentes ejemplos de la teoría del contrato social, Hobbes abogó por el gobierno de un soberano absoluto. El filósofo utilizó el nombre del monstruo bíblico para el título del libro como un símbolo de su propuesta absolutista. 29. Es un protagonista simbólico de la famosa novela Moby Dick. En la célebre novela Moby Dick, el escritor estadounidense Herman Melville, el Leviatán está presente muchas veces a lo largo de la obra como símbolo del enorme cachalote blanco al que busca obsesivamente el Capitán Ahab. La primera mención del monstruo bíblico en la novela dice, ¿de dónde? Si no de Nachutket. Partieron por primera vez aquellos balleneros aborígenes, los pieles rojas, para perseguir con sus canoas a Leviatán. En Moby Dick, Melville propuso varias nuevas palabras, incluyendo el adjetivo inglés Leviathanisi. Otro párrafo señala, según antiguas autoridades islandesas, holandesas e inglesas, podrían citarse otras listas de ballenas inciertas, obsequiada con toda clase de nombres grotescos. Pero las omito como completamente extinguidas, y no puedo menos de sospechar que son meros sonidos, llenos de Leviathanismo, pero que no significan nada. Número 30. Da su nombre a un género extinto de una sola especie conocida. El Leviatán es un género extinto de cachalote, que contiene una sola especie conocida, Leviatán en Melivale, cuyo nombre se inspiró en el del monstruo bíblico y en el del novelista Herman Melville. La especie fue conocida por fósiles descubiertos en las costas del Pacífico de Perú y Chile. Vivieron hace unos 9 millones de años, durante la edad tortoniense del mioceno tardío, y sus dientes podían alcanzar 36 centímetros, bastante más que los actuales cachalotes. Su cráneo medía 3 metros y la longitud del animal podía alcanzar casi 18 metros. Número 31. Representa el elemento agua para el satanismo. En su libro de 1969, La Biblia Satánica, el músico, escritor y satanista estadounidense del siglo XX, Anthony Sandor Levey, incluye a Leviatán como uno de los cuatro príncipes herederos del infierno. Este controversial personaje, apodado el Padre del Santísimo, el San Pablo del Santísimo y el Papa Negro, utilizó a Leviatán para representar el elemento agua y la dirección oeste. Para estas asociaciones, Levey se inspiró en el libro de la magia sagrada de Abramelín el Mago, obra del mago egipcio de ese nombre que vivió aproximadamente entre 1362 y 1458. La iglesia de Satán, fundada en San Francisco, California, en 1966 y seguidora de la Bey, usa letras hebreas en los puntos del sigilo de Bapomet, su insignia oficial, para representar a Leviatán. Esperamos que este vídeo te haya sido útil, si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este vídeo y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también sepan más de las 31 cosas escalofriantes y curiosidades de Leviatán, el monstruo bíblico. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte, no se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia, está condenado a repetirla.